Están zafados por ahí, creo, ¿no? ¿Ese señor está tomado? Está tomado, ¿no? ¿Qué hay? Cuántos días sin vivir Cuántas noches sin dormir Cuántas veces te pedí Que no fueras tú sin mí No tengo ganas de seguir Con este lumbra para mí Te recuerdo y al llorar Pienso que voy a explotar Yo sin ti voy a explotar Si no vienes tú a mí Cuántas veces te hable Cuántas veces te cuide Cuántas veces te seguí Cuántas veces yo perdí Cuántas veces te pensas Cuántas veces te paras Cuántas veces te quedé Con las ganas de gritar Te amo Te amo Cuánto tiempo te sentí Cuántas veces te quedé No voy a irnos a mi corazón Si no encuentro una razón, que viste esta soledad Nunca te olvides jamás, ni en sueños de verdad Yo no encuentro la verdad Yo sé que te invito a la verdad Si no vienes tú a mí Cuántas veces te amé Cuántas veces te puse Cuántas veces te sientes Cuántas veces te perdí Cuántas veces te repisar Cuántas veces te amará Cuántas veces te perdí Con las ganas de llorar Cuántas veces te perdí Cuántas veces te perdí Cuántas veces te perdí